Buenas noches, buenas noches, buenas, mira, están Sergio y el Tíbaliz, un aplauso para Sergio Tíbaliz. Buenas noches. Cada día está más rica Tíbaliz, mira, y él tiene una cara de franciscano que no deben... No te déjenlos en paz, por favor, han visto a motedad de tantos los hermanitos y aquí que ha habido una corrida que hay tanto clavel. No, no, es que esto es un programa que la gente tira muchos claveles, ah, muchos claveles, sí. ¿Qué tal está usted, canijo? ¿Qué más de mal, canijo? ¿Qué pasa que no te mola mi movida? Porque a mí los ledes no me van, pero los funky me sublimizan los cotiledones. ¿Pero qué dice? ¿Que no me entienden? ¿No? ¿Ah? Esto quiere decir que si usted más atrasado que la cartilla de racionamiento, y está usted más atrasado que el amor platónico, tronco. Pero bueno, pero oiga, Bacario, ese léxico, que pasa, no le mola mi movida. Pero si es que no le reconozco, y además cegarruto el desgracia. Yo que usted le pediría al gobierno que le declarara zona de catástrofe nacional. Pero oiga, Bacario, es que usted, si es que no le entiendo, no me entiende, no me entiende, porque está usted muy atrasado, chicheñón, chicheñón, no veo nada, coño. Pero oiga, Bacario, usted cuando habla así sabe lo que está diciendo, no. Entonces, pero ¿por qué habla así? Pero es que yo no lo entiendo, no me entiende, no. Pero ¿por qué habla así? Porque me ha dicho Monchito que no ligo porque hablo igual que Hernán Cortés, y me visto como Juan Martí Díaz, el empecinado, chicheñón. Pero bueno, usted no haga caso a Monchito. No, pero es que tiene razón, yo no ligo nada, ¿no? Como no me dé un poquito de lastibalidad. Pues me temo que no, no, no. Pero usted sabe quién eran Hernán Cortés y el empecinado. Dos troncos de Monchito que deben estar muy antiguos, así que no ligan, pobrecito mío. Pues se equivoca usted porque Hernán Cortés, me recuerdo el nombre, el apellido, no, pues es eso. Hernán Cortés fue un conquistador, un conquistador, ¿sí? Ah, pues ese sí tenía que ligar, si era un conquistador, no, no, no. Fue el conquistador de México. Ah, otro de la selección española, ah. Pues ya tiene que tener cuidado con la diarrea de Montezuma que le da con los salmonetes, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es una porquería. No entiende nada, pobrecito, no entiendo, ¿no? No ha entendido usted nada. Sí, es que no quieren que hagan... O sea, no puede ser, no puede ser. Y el empecinado, Juan Martín Díaz, me ha dicho que se llama el empecinado, ¿eh? Ese señor, sí, fue un guerrillero. Ah, un guerrillero. Y no ligaba tampoco, no veo nada, coño. A ver si me pone usted una alcaldeta aquí, hijo, que no veo nada, que no veo nada. Tengo de esos cabezazos que son muy expresivos. El empecinado fue un guerrillero. Ah, un guerrillero. Que luchó contra los franceses. ¿Montra los franceses? Claro. Pero eso fue en el 1800. Uy, qué viejo es el monchito y me ronea de moderno el desgraciado. Cuando le agarre le mete un cato que se va a enterar de la movida y de los funkis y de la madre que los parió. Y ahora, pochi, no entiendo. Pero oiga, pobrecito, si es que él no sabe, yo no entiendo. Pero yo tengo que culturizarle porque es que el empecinado luchó contra los franceses para echarlos de España. ¿Y los echó? Sí. Ah. Pues a los franceses los echaría, pero las francesas están todos en el camping de mi pueblo. Y además se pasean por todo el camping con toda la teta afuera. Oiga, Macario, no, 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 oiga. Por favor, se dice pecho. ¿Cómo dicen? ¿Qué no se dice así? ¿Cómo dicen? Pecho. ¿En francés? No. Es que es más bonito. Pues lo que yo tengo es pecho, pero lo que ya llevan fuera son las domingas. Que se llaman domingas, como su propio nombre indica, porque te puedes dar la fiesta con ellas. Gracias, gracias. Me emocionan mis felices. No me extraña que Monchito le llame a usted atrasado, porque mira que hoy en día extrañarse de una mujer con el pecho al aire. No, no, no me extraño, don José. No me extraño. No me extraño, no. Estoy encantado cuando lo veo. Entonces, es que me entran unos calores, ¿verdad? Después me suben unas anchas y me bajan otras. Me entra un cuquilleo por aquí, por las patejas. Y luego se me saltan las lágrimas. ¿Cuándo? Cuando veo a mi señora. Pero bueno, pobrecito, qué injusto, pero no es posible. Pero hombre, deje usted en paz a su señora. Hombre, cheja, hay una diferencia bestial, don José. ¿Hable usted de otra manera? Ya me gustaría hablar en francés. Iba a entrar a saco en el camping. Primero me trajino a las francesas y luego las echo del país. Oiga, que eso no es una invasión, que son turistas. ¿Ah, sí? Son turistas, claro. Entonces las echo al río. Por cochenas. Que van provocando a los paisanos. Anda, que mi mujer. ¿Qué ha pasado? ¿No sabe con lo que me ha salido ahora a las pavilas? ¿Con qué? Que está preñado. Hombre, pues tenía que estar usted contento, ¿no? No contento, ¿no, don José? Anda, que como salga como ella. ¿Qué hago yo con la criatura? Pues criarla, ¿no? Como no lo ponga con los cerdos para que no llame la atención. No sea usted bruto, Macario, por favor. Además, será precioso. Eso me preocuparía más, don José. ¿Por qué? Porque no sería un parto de mi mujer. Eso sería un milagro. ¿Se imagina usted entonces en peregrinación a mi pueblo? No es posible, oiga. Está usted exagerando. Además, a mí me parece que he hecho un truquillo. Ella no me fío, yo no me fío. ¿Por qué? Porque no me fío. Pero bueno. ¿Ella qué dice? Que está preñado. Está embarazada. Ellos son las mujeres normales. La niña está preñado. Por favor, Macario. No sea usted bruto. Bueno, es igual. Entonces, ¿por qué puede ser un truquillo? Porque yo no me acuerdo. Yo no... ¿De qué? Yo hace 17 años que no... No sé, que no... Pero bueno, si ella dice sí, pero yo no... Ustedes se cuentan que si no, yo que no... Pero, hombre, algo habrá tenido usted que ver. Yo no. Las pocas veces que me decidí he tenido que cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque... Es que me da cosa decirlo. Es que a veces me da lágrima y a veces la risa. Pero bueno, usted está... No, ella dice que sí. Pero bueno, pero debe ser que no. Pero oiga, Macario, usted no me acuerdo. Ella dice que no se acuerda. No, es que si ella dice que no se acuerda, es que lo hemos hecho soñando. Y esto es una pesadilla, don Jocheo. Pues yo creo que, en fin, eso hay que saberlo. No se fíe que ya me lo ha hecho otras veces. Y dice que está preñado. Y cuando me ha sacado las pelas para la canastilla, para el bautizo, para el cura y para todo, dice una falsa alarma. Pero oiga... Pero usted no ha hablado con ella seriamente. Yo le he dicho que eso es flato. Es un flato. Estoy seguro que es un flato. Pero oiga, por favor, ¿y ella qué dice? Que no. Que el flato da retortijones y ella lo que tiene son antojos. Oiga, que no. Bueno, pues yo creo que eso hay alguna manera habrá de saberlo, sino dándole a un duro. Si sigue para adelante el pandero, que está embarazada, y entonces la abandono. Y si resulta que no es, resulta que es un truco, y entonces la inflo. Oiga, por favor, Macario, vaya a asustar ahora mismo con su mujer, si la voy a hacer la prueba de la rana. Y os lo cuento la próxima semana. Buenas noches, chatos.